Lo que se presentó como uno de los proyectos bicentenarios estrellas para el periodo 2010-2015 denominado Patio El Vergel y que costó 50 millones de pesos, hoy luce una de las peores caras de Iquique. Ubicado en la calle Gorostiaga, la basura y el abandono hacen de este lugar una cara visible de la falta de mantenimiento de los diversos parques en la ciudad. Le falta algo, como más, por decir, los pinitos esos, podría ser otra plantita, más de la región podría ser, considero yo no sé. Durante un corto recorrido, partiendo desde Aníbal Pinto, es posible ver cómo hay fierros donde antes había topes de concreto que ponen en peligro la vida de quienes transitan por el Paseo El Vergel. Este proyecto formó parte de un programa de intervención urbanística del gobierno central y regional que incluía el mejoramiento vial, la recuperación de barrios históricos y la intervención de los espacios públicos en el casco urbano de Iquique. Regular. ¿Por qué? Porque faltan algunos doquines, se sueltan, entonces eso falta, pero en general está bien. La calle Gorostiaga, donde los estacionamientos informales y las veredas en mal estado serían cambiados por un vergel lleno de tamarugos, chañares, algarrobos y pimientos, junto a bebederos y mobiliario urbano para descansar, tiene otra cara muy distinta a lo planteado en el proyecto original. Actualmente hay poca vegetación y se ve muy descuidada. Los bebederos funcionan como basurales y algunos mobiliarios han sido rayados. Me parece que está un poco dañado, que hay un, no sé, la, las, como se llama, quizá el alcalde, la de Iquique, claro, se ha dejado como de cuidar sus paseos. Igual yo, claro, igual yo llegué ayer, me he dado cuenta que faltan varias como piezas, que igual a eso es como impedimento para que nosotros circulemos bien. Uno de los vecinos contaba fuera de cámara que él mismo ha tenido que encargarse del mantenimiento de la vegetación, ya que los funcionarios que se encargan de regar no lo hacen de la manera más correcta y llegan incluso a dañar los pocos árboles que quedan. En realidad yo le hubiera dado más vida, más color, lo encuentro muy apagado, demasiado apagado el paseo por los tierras. ¿Qué le haces contar? ¿Más árboles? Más verde, yo creo que Iquique, que por cierto es una ciudad tan seca, necesita más verde, pero la verdad que de a poquito se ha ido progresando, de a poquito se han ido mejorando las cosas. Ojalá que esta petición de los mismos ciudadanos de darle más vida a un paseo que debería, al menos tener más árboles, sea escuchada por las autoridades encargadas de mantener en buenas condiciones los sitios turísticos de Iquique. Aún más cuando se habla de la importancia de potenciar el turismo en la región.